Más gallinas que las gallutas Miren la nota, Cris, ¿eh? Me dicen los chicos que viven con una sorpresa al final Gracias, estudio, nos encontramos en el Teatro Tavariz Estoy al lado de una de las travestis más famosas que está en Argentina Estoy al lado de Cris Miró ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo te va? Bien, muy bien ¿Cómo es esta nueva etapa en tu día? Porque, bueno, sabemos todo de la operación ¿Dónde está la boletería para ver acá a Ricardo III, que está haciendo alcohol? ¿Primero? Esto es una escenografía donde hay una comedia musical ¿Por qué no se retira? De Marisa y Más Pinas que las gallutas Estamos trabajando acá con mucho éxito, ¿ok? Usted está un poco... ¿Dónde vive usted? Acá la musical, ahora entiendo ¿Por qué está el cantante de sombras acá? ¡No! 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 ¿Cómo anda eso? D'Agostini, ¿cómo es que se llama? Daniel Agostini, pero no tiene nada que ver con Daniel Agostini ¿No lo conoce bien el cantante de sombras? Sí, por eso es que te digo... Muy bien lo conoce ¿Qué pasa? ¿Te tragaste un pito que estás hablando medio... ¡Pero no es! Señor, no es Pero por favor... ¿Quién es el diablo Echeverry que jugó para Bolivia hoy? Chicos, por favor... ¿Quién es? No sé El travesti más famoso de la Argentina Disculpe... Y ahora está esta de Janina Moreno, ¿qué sé yo? Florencia de la Ver... ¡No! Chicos, por favor... ¿Es amigo suyo? No, no, es amigo tuyo Entonces, por favor, gracias 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 Cris, miró, señor Ah... ¿Qué cambiada que está? Está ahí algo raro, ¿no? Bueno, sí No es raro Bueno, ah no Ah no Ah no ¿Me ve cambiada para mejor o para peor? Y para mejor es difícil No Te veo que aquí estás haciendo buzo Que está disfrazada hombre rana No, está disfrazada roma Esto es un cat, si se usa mucho Es un sexo, es muy lindo Silencio, ¿un qué? Pero por favor, vayas a ser Vaya a ser un segundo Vaya, vayas a la nota tranquila Es como que tengo cierto... Yo, sin embargo, le veo carita de gordito Carolo No ¿Sabes cómo te equivocás? Estamos todos locos Basta, bueno, ¿cómo fue tu infancia? Muy, muy cariñosa con mi familia Con mis amigos del barrio, con mi hermano ¿No vas al fútbol, la verdad? No, la verdad ¿No jugabas al fútbol? No, no ¿Te sentabas en el travesaño? ¡No! Para ver a los muchachos ¿Cuál es la definición exacta de travesti? No sé, a mí no me gustan las definiciones Porque es una manera de... ¿Cómo te definís vos? Discriminar ¿Está definida, Cris? ¿O no? ¿O definido? Barra vos, barra ¿Cómo te definís vos? No, estoy definida Yo soy un travesti Tengo mis genitales masculinos ¡No! ¿Sí? ¿En serio? ¿Dónde está? Lo entregaste por una rifa No se ve nada ¿Dónde está? Bueno, te operaste... No A ver, ¿se puede ver un poco a ver cómo está? ¡No! ¿Qué sé? No Pero no, que abra un poco A ver cuánto tiene Mirá qué bien ¿Cuánto te pusiste? 108 ¿108? ¿Estás bien? Poco, papá, no sé que pone 140 ¡Me tiene harta! ¡Me tiene harta! ¿No te pusiste una cantidad que uno se pueda llegar a... ¡Basta, basta! ¿Cómo te sentís con...? Muy bien Se siente muy bien No, pero otra vez Si te había pinchado una goma Salió algo A ver, me salió Yo por la duda te había traído un par de pelotas por la duda que viste ¡No! Para que no quedarte sin función ¿Esta es una pelota suya? ¡Salí! ¡Basta! ¡Vamos, salí! ¡Salí! ¿Qué soy yo? ¡No sé! La verdad que no sé A lo mejor peco de curioso pero yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace ¿No? Espero que no te enojes ¿Qué pregunta? Cuando vas al baño ¿A qué baño vas? ¿Al de hombres o al de mujeres? Mirá Yo siempre respondo lo mismo Voy al de mujeres Por supuesto Pero en el de hombres me divertiría un poquito más Es verdad Es verdad Imaginate que yo entré a hacer un baño de hombres O sea que te gustan los tipos a vos Ajá Pero claro ¿Ustedes decían que yo seas lesbiana? No, pero yo pensé que estaba laburando de esto No, no te estaba laburando ¿Te gustan los tipos entonces a vos? Obvio No como usted Basta ¡Basta! ¡Dios gracias! ¡Dios gracias! ¡Dios gracias! Una pregunta que todo el mundo se hace ¿Hay celos con Florencia de la Vega? ¿O Vega? ¿Cómo es? No, no Esa es buena, me parece Esa sí es buena ¿Cómo se quiere? Esa me parece que sí es buena ¿Le gusta? ¿Se la puedo presentar? No, no hace falta Pero me parece que es buena tri Cosa que en el caso tuyo No hay cuestión de ponerse una capellu No es No es Ponerse un par de gomas y ya No es Hay que saber actuar Hay que saber hablar Por favor Mirá la cámara Mirá el físico Perdón Ven una vuelta Miré Miré Batistuta Batistuta con el pelo largo No mismo O Balbo No sé No, de atrás no No Bueno Cris Una vez más queremos agradecerte por tu humor Por tu sentido del humor Marcelo tenés que te escucha Decid lo que quieras Bueno, hola Marcelo ¿Cómo andás? Muchas gracias Hace mucho que no te veo Te mando un beso Y espero que admires ciertos cambios en mi cuerpo No me lo dijiste personalmente Escuchaste bien lo que digo, ¿no? Escuchá, escuchá Cuánto que no te veo Y que no percataste los detalles que hiciste en el cuerpo No lo tenía Desde que se cortó el pelo así Me parecía que daba por cualquier cosa Cris Anda Por Dios, muy bueno ¡Suscríbete al canal!